Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro que he leído En este caso es este, es el primer libro de la colección de Blue Exorcist De Kazue Kato, ahí podéis ver la portada Es de Norma Editorial, lo podéis ver aquí abajo Tiene, no sé si lo trae a las páginas numeradas No, no las trae numeradas, pero vamos, no es muy gordito Y bueno, como siempre os voy a leer la sinosis y luego os doy mi opinión Dice, Lino Kumura es un chaval por cuyas venas corre sangre de demonio Un día ante él se aparece Satán, que afirma ser su padre y pretende llevárselo a la rejena El mundo de los demonios Su padre adoptivo, un prestigioso exorcista, logra salvar al chico a cambio de su vida Con una mezcla de rabia e impotencia, Kling toma la decisión de aprender el oficio de exorcista Bueno, como veis me había costado 7,50 euros en la SNAC, en el parque principal aquí en Asturias Cabe decir que yo era la primera vez que leía manga, pero decidí hacerme con esta colección Porque como todos sabéis me gusta el mundo de terror y demás Y por eso decidí comprármelo, me ha sorprendido bastante Ha hecho que me enganche al manga o cómic, como lo queráis llamar Yo no sé diferenciar muy bien Es un libro cortito, muy ameno Como veis ahí, poco de ejemplo Ya de dibujos no os puedo decir Para mí está bien dibujado y se ve todo bien Al no estar acostumbrada a este tipo de lectura Al principio me costaba un poco Empezar a leer de derecha a izquierda Que es como se leen los Este tipo de cómics Se empezaba por aquí y luego ya seguías para aquí Que no es lo normal La historia en sí me ha gustado De hecho ya ha empezado el segundo libro de esta colección Que si no me equivoco son doce Son doce Se entiende perfectamente la historia Engancha, porque a mí me enganchó la historia de Rino Kumura Está hecho con diálogos muy buenos Muchas imágenes para que se te haga más rápido leer Y bueno, si os gusta el manga Y os gustan las cosas de terror Desde luego este es vuestro libro Y esta es vuestra colección Lo recomiendo totalmente Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre Pues muchísimas gracias por estar ahí